Por supuesto que cada quien tiene su propia manera de hacer sus diapositivas, sus presentaciones, de desarrollar la información, pero en este momento me gustaría que imaginaran que van a una sesión científica, les prometieron que va a estar el doctor que más sabe al respecto de un tema y les presenta esto. Letras de todos tamaños, no saben a dónde ver y esta es una presentación real de una super experta a la cual han clasificado como la peor presentación científica de la historia. O también que les presenten esto. Mucha información, pero ustedes ni siquiera la alcanzan a leer, les tocó llegar al último y se sentaron muy atrás y la persona que está dando las diapositivas solamente está leyendo el texto con una voz muy aplanada y ustedes se van a quedar dormidos. Ahora, por el contrario, imagínense que son pacientes y que los invitaron a una sesión informativa para que sepan más de su enfermedad y les empiezan a presentar información en estas categorías. Muchas cosas que ni siquiera a veces como médicos entendemos. Es importante que sepan que existe un área llamada comunicación en ciencia y eso es algo muy importante. Tal vez no reconozcan ustedes a esta persona, Carl Sagan, pero existen muchas personas que se dedican casi por completo a comunicar la ciencia. Algunos de ellos son famosos, como esta persona Carl Sagan, otros no, pero finalmente todos los médicos tenemos una cierta responsabilidad en este aspecto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que dar sesiones a algunos de nuestros colegas o a médicos que no son de nuestra especialidad. A veces no son médicos, pero son científicos y tenemos que hacerles entender la información que nosotros tenemos. Pero también tenemos que darle información a los pacientes y esta información tiene que trasladarse desde la ciencia más básica y pura hasta el último paciente sin distorsionarse, pero que llegue el mensaje que nosotros queremos dar. Obviamente necesitamos evitar la desinformación, las fake news, enseñar y que nos entiendan sí que se sientan regañados ni nuestros alumnos ni nuestros pacientes. Entonces nuestra responsabilidad como comunicadores de ciencia empieza desde tener la habilidad para presentar una diapositiva o varias en una clase. Ustedes conocen muy bien a mi jefe, el doctor Moisés Mercado. Él dice que tu inteligencia está en relación directa con tu capacidad de síntesis y por lo tanto debes de ser capaz de decir en pocas palabras qué es lo que quieres decir. Esto es importante porque el hecho de que tú tengas una hora para dar tu presentación no significa que tienes que tardarte una hora para dar tu presentación. Si tu tema es más corto o puedes darlo con pocas diapositivas, con eso va a ser suficiente siempre y cuando tengas esas habilidades de comunicación. También es muy importante que sepas que y te ha pasado. Entre más tiempo pasa menos atención pones y eso no solamente eres tú de posguardia sino todas las personas tenemos un pico de atención y generalmente vamos perdiendo la atención conforme van pasando los minutos y en una presentación habitual como tu tono no también no va cambiando y vas dando temas de manera muy continua. Entonces normalmente las personas te dejan de poner atención y hasta que dices bueno con esto terminamos o actualmente les voy a presentar mi última diapositiva es cuando todo mundo empieza a ponerte atención. Entonces qué es lo que se sugiere? Bueno pues que vayas haciendo ciertas pausas, conclusiones intermedias, que vayas haciendo modulaciones en el tono de la voz, que vayas contando una historia o que vayas distrayendo a la gente de ese mismo tono que les estás dando. No siempre es tan fácil. En este sentido obviamente entre más sintético seas más fácil y rápido va a llegar esa información. Por supuesto que no va a ser lo mismo si tú estás leyendo de un texto y estás dando referencias año por año y fecha por fecha a que si solamente vas a sintetizar la información y solamente vas a dar las palabras claves que necesitas que la gente recuerde. Esto es algo diferente a lo que se trata el parafraseo. En el parafraseo lo que vas a hacer es decir lo mismo pero con tus propias palabras. Para que tú puedas parafrasear a un autor necesitas entender lo que está diciendo y por eso es que a veces ahí es en donde tenemos problemas. Llegas a la presentación y todavía no dominas el tema. Entonces si alguien te pregunta no puedes explicar con tus propias palabras de qué estás hablando. Y cuando tú las explicas con tus propias palabras es más fácil que alguien te entienda o que si te hacen una pregunta tú puedes responderla aunque no tengas toda la información ni te sepas de memoria el artículo. Claro que están familiarizados con el parafraseo porque hemos visto muchos memes de este tipo de oh no podemos decir eso y después sale la frase la frase importante que dijo este personaje. Finalmente de eso se trata el parafraseo y es algo que se hace muy sintéticamente en un meme. Entonces si sabes hacer memes puedes intentar hacer eso con la ciencia. No debes de leer las diapositivas tal cual. Debes de recordar que tu preparación incluye el hecho de que entiendas toda la información antes de hacer las diapositivas o aunque las vayas haciendo al mismo tiempo finalmente vas a hacer algunas correcciones precisamente porque entendiste algo diferente o vas a querer dar una explicación diferente a lo que decía originalmente el texto. Siempre es importante cuando estás hablando de ciencia que hables de un gran fondo o sea que realmente hay una sustancia importante en lo que estás diciendo incluso más que la forma. Sin duda cuando estás tratando de dar una presentación efectiva o estás tratando de llamar la atención por ejemplo en el caso de que estuvieras dando una sesión para pacientes pues si vas a tener que tener muchas formas que llamen la atención dibujos colores o alguna cosa así. Sin embargo de nada sirve que tú tengas las mejores diapositivas o la mejor presentación del mundo si lo que estás diciendo no tiene un contenido, no tiene ni pies ni cabeza o tú no la estás explicando correctamente. Entonces tú debes de conocer todo. Por eso es que al principio cuando haces tus diapositivas pueden salir 20 mil y después las tienes que recortar solamente para dar la información que necesitas o lo va a comunicar lo más importante. También debes de saber que no vas a poder comunicar todo en una sola sesión aunque te den 5 horas para hablar de un tema. Siempre va a haber alguna cosa que se quede pendiente por leer. Entonces puede ser que antes o durante o después de tu presentación tú sugieras alguna lectura, información que pueda ampliar cierto texto que tú quisieras que ellos también leyeran o que te parece realmente interesante pero que no te va a dar tiempo de concluir en tu plática. Y debes de saber que por muchos dibujos que pongas eso no nos va a distraer de darnos cuenta de que no sabes de lo que estás hablando. Entonces las imágenes que vas a poner en tus diapositivas tienen que ir totalmente en relación con el tema y tienen que usarse para explicar la información sobre todo cuando estás hablando a un público médico. Puede ser que algunas imágenes resulten chuscas o te ayuden a apoyar cierta información cuando estás hablando con público en general, pero para una presentación científica siempre vas a utilizar una imagen que tenga relación con el texto que estás dando. ¿Por qué dar una sesión en donde tengas unos dibujos que no tengan nada que ver con el texto que estás hablando? Realmente sólo va a distraer a tu público y nos vamos a dar cuenta de que no leíste el tema completo. En el momento de la residencia generalmente tienes que dar una sesión para tus propios compañeros y todos están más o menos en el mismo nivel académico, pero a veces te va a tocar dar sesiones para cirugía de cabeza y cuello, neurocirugía, en otros hospitales. Entonces cada grupo va a ser diferente porque eso que te interesa a ti a lo mejor como residente de endocrinología no le va a interesar igual al profesor que ya ha escuchado la misma clase durante 20 años y por supuesto que no le va a interesar igual al residente de neurocirugía. Entonces si tú tienes un público mixto debes de también saber de qué se trata la presentación, cuál es el objetivo y qué tipo de personas van a asistir. Si va a haber un poco de todo pues vas a tener que hablar un poco de todo. Aquí es en donde funciona también la empatía. Si tú fueras a ver tu propia presentación, ¿qué es lo que te interesaría saber? Obviamente que como residente lo que más te interesa es saber qué es lo que va a venir en el examen, ¿verdad? Y bueno, puede ser que haya un montón de información que digas, híjole, no sé si esto va a venir o no, tal vez lo tengo que aprender todo, no sé nada, pero probablemente hay alguna información que tú sepas o que conozcas y que incluso previamente te llegó a aburrir esa información cuando lo leíste en el texto en medicina general, pero que actualmente ya con tu entrenamiento como residente te parece más interesante o lo entendiste de una manera diferente. Entonces ahora querrías saber esa información si es que alguien te la explicara de una manera diferente. Y también el proceso en el que tú lo entendiste puede ayudar a otras personas a entenderlo. Entonces un complejo, una cosa que sea muy compleja de explicar a lo mejor para ti después de que lo leíste 10 veces, ahora ya lo entendiste y es mucho más fácil para ti explicarlo. Y en ese proceso de explicarlo puedes hacer que alguien lo entienda también más fácil. Entonces la profundidad de la presentación puede ir variando. Generalmente se habla de que estás en un nivel superficial moderado complejo y que te quedas en un nivel más superficial hablándole al público en general. Entonces le vas a dar las cifras más importantes de la diabetes, te puede causar la muerte, la obesidad te puede asociar a otras enfermedades. Cuando vas a tener un público mixto como otros médicos u otros científicos sí vas a tener que cambiar la profundidad, empezar con algunas más cosas más superficiales y en ese grado de superficial entrarían cosas que para ti como endocrinólogo son obvias o muy simples, pero que no necesariamente lo son para lo demás. Entonces si vas a hablar de una diabetes rara, pues entonces tú que eres el experto a lo mejor has escuchado muchas veces que existen diferentes tipos de diabetes y te sabes todas las clasificaciones y las guías del 2023, pero pues si vas a hablar con otros médicos que solamente saben que existe la diabetes o que los biólogos no conocen todos estos tipos de clasificaciones, entonces si vas a tener que hacer esa introducción entre comillas superficial para localizar la información que tú necesitas y te vas a ir a un nivel mucho más complejo, a lo mejor desde el principio cuando tienes expertos en el tema o si estás en un simposium, por ejemplo, y en ese simposium hay dos, tres pláticas que están hablando de lo mismo y a ti te toca el paso número tres. Entonces ya no vas a hablar de los temas superficiales de que la diabetes es una enfermedad importante, sino que te vas a ir directamente a tus resultados de biología molecular, por ejemplo, ¿no? Y cuando tienes un público mixto en donde tienes público general, médicos, biólogos, otras especialidades, endocrinólogos y a lo mejor es un congreso de expertos en diabetes, entonces vas a tener que hacer varios movimientos de ir y regresar de lo superficial a lo complejo precisamente para ir cambiando el tono de la presentación y los que son muy expertos aprendan algo y los que no son muy expertos también se queden con algo de información y no los aburras a todos. ¿Cómo podemos hacer esas pausas entonces o esos cortes para meter información o para que se despierte la gente? Bueno, pues uno de ellos puede ser hacer la pregunta que parece como una técnica de maestro de secundaria malvado que dice, a ver, fulanito, el que siempre está distraído, el que está platicando, el que está dormido, a él le preguntan siempre algo y nunca sabe contestar y todo mundo se ríe. Finalmente también depende de cómo lo hagas, ¿no? Porque si lo haces en mala onda o si siempre agarras al mismo de bajada, pues eso ya es bullying. Pero puedes hacer una pregunta abierta o en ese momento puedes contar una historia o puedes hacer una pausa y decir vamos a concluir con esta sección y en este momento me gustaría que se quedaran con la información de esto, esto y esto. Y puedes repetir la información en ese momento. Por ejemplo, diste tu conclusión de la sección número uno y le preguntas a uno de tus compañeros. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la sección número uno? Y que la repitan para que también se quede grabada esa información en la memoria de todos. Y no solamente tienes que recordar la información que les acabas de dar en la sección previa, sino que puede ser de otra sesión que dio alguno de tus compañeros o recordar un caso o algún artículo que hayan leído recientemente. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre la forma. Obviamente es muy importante seleccionar muy bien el tipo de letra que vamos a utilizar en nuestra presentación. Y cuando estamos haciendo nuestra presentación, una guía importante es que ya que estén preparadas las diapositivas, nos vamos a sentar a dos metros de distancia y tenemos que ser capaces de leer nuestra presentación porque si no alcanzamos a verla en esta distancia, nadie lo va a poder ver en una pantalla. Otra recomendación general es mantener lo más simple posible el texto. Eso significa no utilizar demasiados colores, tipos de fuentes, elevados o subíndices y una regla común es la regla del 6 por 7, que son no más de 6 renglones por diapositiva y no más de 7 palabras por renglón. Recuerda que tu presentación solamente es una guía para que tú te acuerdes de lo que tienes que decir, no para que la leas. Les apuesto que la mayor parte de ustedes no saben lo que significa sans serif o serif en los tipos de fuentes que vemos en PowerPoint. Bueno, pues el día de hoy lo van a aprender. Resulta ser que lo más recomendado cuando haces una presentación en un texto es utilizar textos sans serif y no utilizar cómic. En general no se recomienda en los textos científicos, en las presentaciones científicas porque no se considera muy formal este tipo de letra y estos otros tipos de letras como el Times New Roman se consideran con serif. ¿Y qué es ese serif? Entonces, el serif es el ganchito que tienen estas letras al final y que en un texto pueden hacer más difícil la lectura, a diferencia de estos que son sin serif, que no tienen ese ganchito y que se leen mucho más fácil. Si ustedes ven este tipo de letra, de hecho todos se parecen bastante, contra este probablemente es muy difícil leer una letra más pequeña y que tiene más variaciones, sobre todo cuando no ves bien. Otra vez, por favor, nunca, 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 nunca debes leer en tus presentaciones. No es una clase de lectura, la pantalla no es un teleprompter a no ser que tu objetivo sea que todos los demás se duerman. Y pues también tenemos que aprender un poco sobre la teoría de colores y tenemos que saber que debemos usar texto y fondo que hagan un buen contraste. Si tú, por ejemplo, utilizas la letra muy clarita en un fondo muy clarito, no se va a alcanzar a leer. Un fondo claro con letras oscuras o el fondo oscuro con letras claras, sí van a tener un buen contraste y es lo que se recomienda. Entonces, debes utilizar fondos complementarios. En algunos centros de educación te van a pedir forzosamente que utilices diapositivas blancas y letras negras. En algunos van a ser azules con amarillo. A lo mejor en algunos centros puede variar también en cómo se hace eso, pero si tú tienes la libertad de seleccionar el tipo de letra y el fondo, trata de utilizar colores complementarios. ¿Cómo es eso? Pues aquí se ve letras amarillas en un fondo verde, un color azul clarito sobre uno más oscuro o un rosa sobre el rojo, no son complementarios y no se alcanzan a ver muy bien. Por el contrario, estos colores amarillo, blanco y azul sobre un fondo negro se ven bien. Si utilizas un fondo azul, las letras blancas o amarillas se pueden ver un poquito mejor, aunque lo más, lo que se lee mucho más claramente es el blanco con letras negras y algunos otros colores como el azul y el rojo. Recuerda que tanto el rojo como el amarillo son colores que llaman mucho la atención y que se utilizan para resaltar. No deben de utilizarse en todos los títulos o en todos los textos, sino solamente en aquellas palabras o frases que quieras resaltar. Porque aunque tú quisieras hacer una presentación con puros colores rojos y amarillos, porque para ti todo es importante, estas combinaciones de colores resultan cansadas para los ojos. No todas las personas que no ven colores son daltónicas, o sea, no todas no ven el rojo. Hay algunas otras personas que no ven bien el verde o estas combinaciones de verde sobre rojo, no ven el azul. Y entonces este tipo de diapositivas pueden generar bastante confusión en el momento de leerlo. Puede ser que en algún momento no se alcancen a ver o a leer. Entonces, si este número que tenemos aquí a la derecha, por ejemplo, que es un 7 y un 4 de color verde sobre un fondo entre rojo y distintos tonos de rojo, no lo alcanzas a ver, quiere decir que es momento de que visites a tu oftalmólogo y con mayor razón evites estos contrastes para tus diapositivas. ¿De qué habla la consistencia? Trata de que todas tus diapositivas tengan más o menos la misma estructura, el mismo color, la misma distribución, el mismo tamaño de letra, tipo de letra y demás. Algunas veces se necesita hacer alguna diferencia porque esto llama la atención. Implica que hay algo que es muy importante que quieres que todo el mundo vean, pero se tiene que utilizar esa diferencia para llamar la atención y no para distraer. ¿Cómo sucede eso? Bueno, si tú, por ejemplo, pones una marca especial, un color especial, un tamaño de letra especial o en negritas, vas a hacer una diferencia respecto a los demás renglones. Pero, ¿qué pasa si haces cada uno de los renglones diferentes con letras diferentes o tamaños diferentes? Como habíamos visto en la diapositiva de la peor exposición científica del mundo, cada letra o cada renglón es diferente. Bueno, pues entonces se pierde esa atención o se pierde la importancia. No sabes de qué te están hablando, qué es lo más importante a lo que le tienes que llamar la atención. Puedes utilizar el título de tu diapositiva para poner información relevante y aquí te estás ahorrando un renglón en el texto. Puede ser que este título incluso solamente te lleve a una imagen y ya no vayas a necesitar texto, sino solamente te sirva de recordatorio de qué es lo que quieres explicar ahí. Acuérdate que las diapositivas no son para llenar tiempo. Si no hace falta, ni la pongas. Y si no sabes lo que dice el texto o el dibujo, mucho menos. Y recuerda que a lo mejor lo que vas a poner en tu diapositiva va a ser alguna información importante o que quieras que la gente recuerde de esa imagen o de esa diapositiva y qué pasaría si tu diapositiva estuviera impresa. ¿Se podría entender? Siempre va a ser importante utilizar el espacio de la diapositiva al máximo. La mayor parte de las pantallas, tanto de televisión como de computadora, tienen este formato de 16 a 9. Esta presentación que estamos viendo en este momento está en este formato de 4 a 3 y estos dos son los principales que nos ofrece PowerPoint. ¿Por qué es que tenemos que saber entonces cómo va a ser la presentación? Si va a ser en una pantalla de una forma u otra. Bueno, pues porque si tú utilizas algún otro formato, puede ser que en el momento en el que se haga la presentación en una pantalla estándar, no se vayan a ver todas las cosas hasta la orilla o tengas algunos espacios que se vean en negro y eso va a hacer que se vea más pequeña la información. O que no se alcance a leer bien o que de plano te la recorten y eso se puede llevar de corbata tus referencias o alguna información importante que quieras dar. No importa si el templete te da la oportunidad de poner una imagen y esa imagen queda muy pequeñita. Tú puedes modificar ese templete y darle el espacio máximo que necesites a esa imagen cuando esa imagen va a ayudarte a explicar algo. No importa si tienes que mover el título hacia un lado, modificarlo para que la imagen quede lo mejor posible y que no sea pixel. El saber si vas a tener todo el espacio para presentar o no en tu pantalla implica que no solamente es para tus diapositivas, sino que en algunos casos, como sucedió para este congreso, nos pidieron que aparte de nuestras diapositivas apareciera nuestra imagen dando la sesión. Entonces, el espacio que teníamos realmente para presentar la información con todo y la referencia y que ésta fuera elegible era mucho menor y eso se debe considerar. A ustedes les tocó vivir el tiempo de pandemia en las sesiones virtuales y es muy probable que muchas sesiones vayan a seguir igual. Ustedes dan sus sesiones en Zoom, pero en el futuro es posible que también los inviten a otros congresos en donde puede ser que tengan que subir un video o sus diapositivas a una plataforma y tienen que saber no solamente su presentación, sino las otras presentaciones, quién va a coordinar, si tengo que presentar audio y video o solamente el video y cómo voy a coordinarme con la persona que va antes y después de mí para no pasarme del tiempo y que sea una presentación realmente interesante. Puede ser que para las sesiones con tus compañeros no siempre te dé tiempo de traducir o modificar o sintetizar una tabla, pero ve por ejemplo esta imagen, esta tabla del artículo original en donde tenemos un montón de información que puede ser relevante, pero que no se alcanza a leer. Comparala con cómo queda traducida y arreglada para que esa misma información pueda ser mucho más legible para un congreso. Entonces siempre que pongas un esfuerzo extra en tus diapositivas, eso se va a notar muchísimo. En muchos casos vas a tener que utilizar un template, pero solamente si es útil. Si te dan una diapositiva en donde hay una imagen que no te sirve para nada y que está ocupando una buena parte de tu diapositiva, no la utilices o modifícala. Para cualquier presentación siempre debes de poner referencias. Recuerda que en PubMed tienes la opción de copiar las citas y si seleccionas uno de los formatos siempre debes utilizar el mismo formato para todas tus diapositivas. No es aceptable que utilices solamente un libro de texto para la referencia de todas tus diapositivas, pero si tienes que referenciar ilustraciones, páginas de internet o blogs, también existen maneras de hacer estas referencias y los créditos correspondientes. Para concluir la presentación, entonces recuerda que utiliza lo más que puedas despacio, sé sencillo, sé claro, ten un orden en tu historia y no importa cómo lo presentes, siempre preséntalo de la misma manera. Prepárate bien, cuenta tu tiempo y recuerda que eres un comunicador de ciencia y es una habilidad que puedes aprender.